Hola, gracias por estar en otra entrega más para este canal de iPhone y más tutoriales. Cuando tenemos internet Wi-Fi desde nuestro hogar o en cualquier parte del mundo, lo primero que queremos es poder contar con una clave personalizada y bastante fácil de usar, la cual podamos utilizarla sin complicación ninguna, ya que la que trae por default es bastante larga y de mal gusto. Así que sin más rollos y sin más preámbulos, comencemos. Bien, una vez aquí, lo primero que van a hacer y más importante es que se van a dirigirlo que a su router para confirmar y debajo van a ver las especificaciones para poder acceder desde su navegador. Aquí van a buscar su IP, la cual es un código que le va a permitir llegar hacia su destino para poder configurar su internet. Aquí censurado, les muestro un ejemplo de eso para que sepan y así se puedan guiar para que lo hagan específicamente. En mi caso, estoy utilizando un router marca Huawei de la compañía Claro, pero esto funciona también para otras compañías que te estoy utilizando. Una vez confirmado el IP, nos dirigimos al navegador, pero si ustedes quieren lo pueden hacer también desde su teléfono, ya que al igual se lo va a permitir. Yo en mi caso lo haré desde el escritorio para mostrarle mucho mejor. Perfecto, una vez estemos aquí, abrimos el navegador y colocamos el IP correctamente que vimos en el router. Una vez lleguemos al destino, aquí colocamos el usuario y la contraseña para acceder a ella. Simplemente van a proporcionar la misma contraseña que utilizaron para conectarse de su internet como usuario y como contraseña, la cual también viene en la especificación de router y contiene 16 dígitos. Solo deben copiar y pegarla nuevamente. Te invitamos a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificación para que lleguemos a más personas y podamos crecer juntos. Es totalmente gratis. Ya una vez proporcionado el usuario la contraseña y de una vez accedemos, iniciamos sesión para entrar a la configuración. Si quieren, le dan en guardar contraseña para que así se archive y no tengan que iniciar sesión nuevamente la próxima vez. Una vez dentro, aquí en la parte izquierda superior, aquí seleccionan Wi-Fi, la cual viene en inglés, que como pueden ver, ya se puede reflejar lo que es la configuración para poder personalizar nuestro internet. Como pueden ver, hay varias configuraciones, la cual pueden poner a su estilo, pero yo les sugiero mejor que dejen esto así, tal y como está. Así que aquí nos desplazamos hacia arriba y aquí cambiamos el nombre de la red. Listo, una vez hayamos proporcionado el nombre de la red, abajo pueden fijarse que también pueden seleccionar la cantidad de dispositivos que quieren que se conecte de su internet. Así que esta parte también la pueden configurar para que tengan un límite de dispositivos para que se conecten a su internet. Yo en mi caso solo voy a seleccionar 15. Y por último, vamos a escoger una contraseña nueva para nuestro internet. Si te está gustando el video, no olvides regalarme tu like, pero es que así me ayudas con el algoritmo de YouTube. Aquí desmarcamos el cuadrito azul para poder visualizar la contraseña nueva que vamos a proporcionar. Traten de colocar una contraseña que por lo menos contenga 9 dígitos aproximadamente para que eso lo pueda permitir. Puede ser entre letras y números. En la caja de comentarios déjame tu opinión, cualquier pregunta y cualquier duda. Los leeré. Una vez hayamos indicado nuestra contraseña nueva, automáticamente procedemos y le damos a guardar cambio para que se aplique. En este icono azul, en la parte izquierda inferior. Pero todavía falta algo importante, la cual hay que configurar con tu router, así que no se despeguen de su pantalla. Nos dirigimos a Wi-Fi para confirmarla y como pueden ver la red ha sido guardada exitosamente, pero sin embargo la red aparece duplicada. Y esto es algo que desconocen, la cual hay que configurar y esto es un detalle bastante importante para que no aparezca la misma red anterior y la que configuramos recientemente. Que como pueden ver, le hago una muestra en el dispositivo para que vean que también aparece lo que es duplicada la red. Y esto es algo en la cual te puede confundir, ya que puedes pensar que estás utilizando lo que es dos reds, pero estás utilizando la misma red, solo que aparece duplicada. Así que vamos allá, vamos a corregir esta parte para poder utilizar solamente la que configuramos. Así que nos dirigimos nuevamente a la configuración del router y aquí le damos configuración nuevamente y aquí nos desplazamos hacia abajo, seleccionamos esta opción 5G. Y aquí configuramos y hacemos el mismo procedimiento que hicimos anteriormente, ponemos el nombre de la red, contraseña, etc, etc. Esto no lo implica ni le afecta en nada, ya que si lo dejan de hacer, automáticamente le va a funcionar la red que configuraron, solo que va a aparecer la otra red y le va a funcionar con la contraseña que vino por default. Le damos en guardar y automáticamente el equipo me lo detecta. Y como pueden ver, aparece ya la red que configuramos, no hay necesidad que aparezca la otra red, ya que pusimos una contraseña nueva y es la que vamos a utilizar. Así que ya saben, el equipo se me desconectó de la conexión porque obviamente hicimos un cambio, así que voy a proceder en colocar la contraseña nueva que pusimos. Si llegaste hasta el final y no conoces la velocidad ni los megas de tu internet la cual solicitaste, aquí hice un video recientemente explicando esa parte para que confirmen y sepan la velocidad que tienen disponible. Así que te invito y que lo vean. Y listo, ahí tenemos la red conectada como lo amerita. Y bueno soldado, eso es todo, si este video te ha sido de gran ayuda, considera dejarme tu like, suscríbete, activa la campanita de notificación para más videos y para que lleguemos a más personas. Así que nos vemos hasta la próxima, que tengas un buen día. Y tú tocándome así, cada parte de mí, responde muy bien a tus caricias baby.